Pues el día de hoy, como sabe usted, todavía seguimos con esta contingencia sanitaria y confirma la Secretaría, sobre todo la Secretaría de Salud, a través de lo que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que son once los casos de influenza ya conocido con el nombre de H1N1 en Baja California. Todas las personas recibieron atención oportuna y se encuentran en buena salud. Esto lo informó José Guadalupe Bustamante Moreno, quien es el Secretario de Salud de aquí del Estado de Baja California, agregando que la totalidad de los afectados por la enfermedad recibieron tratamiento oportuno y se encuentran totalmente sanas. Recordó que por instrucciones del Gobernador del Estado, Guadalupe Osuna, no se escatimarán en Baja California los esfuerzos, por costosos o por lo que sea, sobre todo en el aspecto de los medicamentos para la detección y combate de dicho padecimiento que afecta a varios países del mundo. El mismo Secretario de Salud de la entidad mencionó que fue el día viernes primero de mayo, a las 21.30 horas, cuando este instituto confirmó los primeros cuatro casos, y el día 2 de mayo, a las 11 horas, cuando se confirmaron siete casos más, sumándose en total 11 personas, de los cuales 10 son del municipio de Mexicali y uno de Ensenada. Y bueno, Bustamante Moreno informó que la detección y atención oportuna de cualquier caso de personas con los síntomas ya mencionados con anterioridad por la misma Secretaría de Salud, mismas que son temperatura por encima de los 38 grados, recuerde, y secreción nasal, tos y malestar general, ha permitido el alivio y sanación de manera satisfactoria y rápida. Usted ya lo tiene, ese dato, se están confirmados a través de la autoridad sanitaria, de esto que ahora se le ha conocido, se le ha dado el nombre llano de influenza porcina, por lo que le comentaba en un inicio, sino ahora es influenza con un número, es H1L1 o influenza humana.